Hola, hola, gente linda de El Salvador y de Guate, les tengo esta receta súper que que es un pastel de chocolate en dos minutos. Vamos a machacar un banana, le vamos a agregar un huevo, media cucharadita de vainilla, una cucharada de mantequilla de maní o de almendra, dos cucharadas de yogur natural. Revolvemos. En otro bol combinamos tres cucharadas de avena molida, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, dos cucharadas de coco amarga y mezclamos todo. Agregamos media cucharadita de aceite capullo y lo colocamos en una taza apta para microondas. Agregamos chispas de chocolate, colocamos al microondas durante dos minutos y disfrutamos. a agregamos a